Bueno, por poderlo puedo parar. Así que, bueno, pues lo paro y vamos a carrera. ¡Qué putada para Tami, eh! Le va a pegar una hostia de hierro bastante interesante. ¡Claro en la derecha! ¡Claro en la derecha! ¡Claro en la derecha! ¡Claro en la derecha! ¡No me ha entrado a la primera marcha! ¡Claro en la derecha! 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 No sé si ha frenado muy pronto o ha frenado yo muy tarde. ¡Claro en la derecha! ¡Qué putada Tami, en serio! ¡Claro en la derecha! 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 ¡Claro perfecto! ¡Estoy muy lento aquí! ¡Buen momento para atacar! ¡A ver si no me cierra! ¡Claro en la derecha! Ha cerrado la trayectoria luego y me ha dado bastante miedo, me ha dado bastante miedo. Me ha cerrado la trayectoria y me ha podido llevar puesto Temu. Me ha cerrado la trayectoria, me ha cerrado la trayectoria, me ha cerrado la trayectoria. Se ha tenido que tocar con Isaac porque Isaac también se ha ido bastante lejos a 9 segundos. Me ha cerrado la trayectoria, me ha cerrado la trayectoria, me ha cerrado la trayectoria. La trayectoria, me ha cerrado la trayectoria. Sonido con el cajón. No sé por qué no se ha tirado a adelantarme No sé por qué no se ha tirado a adelantarme Pues sí, Temu ha tenido que tener un golpe o algo No sé por qué no se ha tirado a adelantarme No sé por qué no se ha tirado a adelantarme No sé por qué no se ha tirado a adelantarme No sé por qué no se ha tirado a adelantarme No parece que sea más rápido que yo ningún sector del circuito Aquí en la salida, tal vez No sé por qué no se ha tirado a adelantarme Clear on the left No sé por qué no se ha tirado a adelantarme No sé por qué no se ha tirado a adelantarme No sé por qué no se ha tirado a adelantarme No sé por qué no se ha tirado a adelantarme No sé por qué no se ha tirado a adelantarme ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Está bien, nos podemos adelantar un par de veces incluso. ¡Error! 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 Sale muy bien. Sale muy bien de aquí. No quiero adelantarme. ¿Ha visto que he cometido errores cuando estoy con presión en normal? No, no, no. 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 Va muy cerca ahora Está dentro Está dentro Pues no Matchball salvado A ver si puedo aguantarle detrás Está lejos ahora Creo que si no fallo Como ha pasado No me adelanta Tal vez me haya confundido Tal vez me haya confundido Tal vez me haya confundido Un más rastro Still there Hold your line Ok You are the leader Clear Left side Stay on the right Still there Hold your line Clear ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace, dronco? Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace, tío Eso no se hace Eso no se hace lo que has hecho Eso no se hace Eso no se hace Ni siendo la última curva Ni nada Eso no se hace Y punto Bueno, he ganado He ganado Muy enfadado con la maniobra última Porque le he ganado Porque le he ganado la posición Y aún así Aún así Me ha bloqueado dos veces O sea Aquí Lo vamos a ver Lo vamos a ver ¿Cómo me voy abriendo? Me voy abriendo Me voy abriendo Y en el momento Que se abre Pum Cerrojazos Si estás ya aquí Si te vas abriendo No puedes hacer No puedes hacer Ese cerrojazos Sinceramente Ese cerrojazos No le puedes hacer ahí Me lo he podido llevar puesto Perfectamente Luego aquí Me he abierto yo He salido bastante más rápido Y he tenido la suerte De que creo que ha habido Un pequeño Nesco de ahí Me he tocado yo Con su rueda ¿No? Me ha enviado a mí fuera Uf Y he ganado De milagrito He ganado de milagrito He ganado de milagrito Bueno Pues mira Se está disculpando No temo Así que nada Bueno Victoria Victoria Bastante Polémica Entre comillas Con una maniobra Bastante buena de él ¿Qué es lo que se hace? Bueno Bueno Pues eso Me dice que necesito Gafas Y le he dicho Que Le voy a decir Que entonces Es before Última semicurva de izquierda Vamos Vamos Yo lo tengo bastante claro Yo lo tengo bastante claro Que el movimiento que ha hecho No es demasiado Demasiado Aquí O sea Yo me muevo Él se mueve Él se está moviendo Hacia el exterior Y de repente Boom Bloqueada Es un Es un Es un bloque En toda la regla A ver Que me diga Que necesito gafas Aquí He intentado apurar Todo el interior Le he tocado Un pelín Un pelín También algo de Neskode Aunque se ha movido el coche Un poquito antes Y luego nos damos Pero Pero ha habido Algo de Neskode Lo vamos a ver A ver Esto es una bloqueada En todos los sitios Fijaros lo que hace O sea Vamos a poner Para atrás el FOP Para que se vea Vale Yo me estoy moviendo para allá De repente Mirad los espejos Voy a quitar la cámara Mirad los espejos Que cambio de trayectoria Totalmente Él sigue su trayectoria Y fijaros El cerrojazo Que me pega Vamos Es un cerrojazo En toda la regla Eso es No sé Se va ahí ¿No? Aquí se abre Hasta casi tocar la línea ¿Correcto? ¿No? De luego Vuelve aquí ¿Vale? Se abre un poquito Aquí En teoría Ya no podría volver al interior Ya no podría volver al interior Y me ha pegado el cerrojazo A ver No está bien Que se pueda hacer Que no Sí Pero vamos El Sacha Este es un tipo Que sabe lo que hace Y Y eso no No se debe de hacer No se debe de hacer Porque aquí Básicamente Le he engañado O sea Vamos a mirar Vamos a mirar Mi cámara Fijaros lo que veo yo aquí Aquí me meto yo Por el interior Voto Me pongo su rebufo Él se abre Para que yo le siga Yo no le quiero seguir Yo no le quiero seguir Me meto por el interior Al final le he seguido Me meto por el interior Me abro un poquito Esperando a que él se abra Cuando él se abre Y tengo suficiente hueco Me meto ahí Y él me pega Cerrojazo Bueno Es regular A ver Es Es regular Es regular No es No es la maniobra Más limpia del mundo Pero no vamos a decir Que es Yo me he podido Tocar ahí con él Con ese cerrojazo O sea Si yo aquí me toco ¿De quién es la culpa? Si yo ahí me toco ¿De quién es la culpa? Porque esto Ha estado El pelo de una gamba O sea Si antes nos hemos tocado Si antes nos hemos tocado Por RF No No sé Es que fijaros Dónde está Dónde estoy Fijaros Dónde estoy Esa es Esa es la nariz Voy a levantar El Arriba Ahí Ahí Vamos a darle Al Z Para arriba Z 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 es brutal, pero bueno. Luego, aquí entra, he salido mejor que él, he obligado, y luego me he intentado pegar a todo su interior. A ver, aquí hay un pequeño fallo del Skippy, que no hace falta ir detrás del todo para obtener su rebufo. O sea, si me pongo ahí, llevo su rebufo, y ha sido por lo que he ganado. Ahí él, cuando ha pegado, se ha tocado un pelín, he salido yo volando para un lado, y al final, con pie a tabla, al final le he logrado ganar. Bueno, a ver, no es una maniobra muy limpia, pero estamos en final de carrera. A mí me ha molestado más que me diga que necesito gafas. Gracias. Gracias.